Hola, mi nombre es Luis Antonio. Pues me dicen Toño, aquí en la escuela, en mi casa también. Toño sería. Tengo 28 años, trabajo en una carnicería y pues eso me ayudaba también un poquito, el saber anatomía, dónde se encuentran las cosas, el diafragma y todo y pues también así me apodan el carnicero, ya en hospitales y en ambulancias ya me conocen como el carnicero, entonces pues es algo chido. Inicie el, tengo año tres meses, se podría decir que inicié como en septiembre del otro año, y pues la verdad ha sido algo muy padre. La verdad que siempre me llamó la atención la parte de la salud, el ayudar a las personas y también siento que es un escape para mí, siento que me desahogo ayudando a alguien más y es algo que me gusta hacerlo. Sí, pero estuvo chido, la verdad es que mi primer día de clase nos tocó luego luego inyectar y empezamos con propedéutico, entonces yo no sabía inyectar ni agarrar una aguja ni nada nunca y entonces cuando me toca inyectarlas, pues obviamente que todos sacados de onda se quitan y pues al final de cuentas nos hicimos bola, nos hicimos moretes y pues solamente así aprende uno. Es algo muy padre la verdad, el ir de noche sobre todo, de noche la sirena y las farolas, vas con los nervios, de repente no, pero sí es algo muy bonito el saber que vas a ayudar a alguien y que puedes hacer tú la gran diferencia. Pues en hospital me tocaron ya varias personas, de hecho pues como en todo la vida se nos van personas a veces y pues hacerlo lo mejor que pueda uno, ¿no? Siempre las personas son muy agradecidas y más en un hospital, cuando hay personas viejitas, hay niños, la verdad que siempre te dan las gracias y te quedas con eso. Más que nada, pues las personas que andan en moto son las personas que casi siempre más se accidentan, este, pero pues estamos aquí para ayudarnos, ¿no? Igual las personas a veces no lo ven así, pero es algo muy padre estar de este lado y darte cuenta de todo lo que pasa. No, pues la verdad es que no se la piensen, ¿no? Yo me la pensé mucho tiempo y ahorita digo, ¿por qué no lo hice antes? Es algo que cuando estás adentro te vas enfrascando tanto y te va gustando, te vas enamorando y ya después quieres seguir y pues a veces la edad ya no te lo permite o sientes que no te lo permite, pero todo está en ti, ¿no? Es algo que no se lo deben de pensar si de verdad les gusta y pues háganle como yo, yo pensé que no iba a entrar y al final de cuentas ya estando aquí te enamoras y te vuelves parte de él.